Con su venia, señora presidenta. El país sin duda está atravesando por crisis que no han tenido precedentes. Por un lado, los niveles de inseguridad están en un momento alarmante. Por eso quiero hacer un paréntesis para mostrar mi solidaridad, pero sobre todo mi compromiso con Zacatecas, que otra vez vuelve a ser nota nacional por los asesinatos que se dan todos los días. Por otro lado, la pandemia vino a evidenciar el sistema de seguridad social tan débil que tenemos en este país y sin lugar a dudas la crisis económica que tiene a miles de familias en la incertidumbre porque no saben cómo van a poder llevar el pan a su mesa. Somos la legislatura de la paridad y la diversidad y por ende el compromiso es mayúsculo para que los productos legislativos emanados de esta legislatura realmente velen porque las y los mexicanos tengan una vida más digna. Por eso, en Acción Nacional estamos convencidos que no hay mejor política social que una buena política económica. Y en ese orden de ideas es que vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo noveno y deroga el artículo 28 precisamente en la fracción decimotercera con el objeto de incentivar la economía apoyando a los empresarios y a los comerciantes, haciendo que sus obligaciones fiscales, sus obligaciones formales con sus empleados, como es pagar el aguinaldo, pagar la prima vacacional, los bonos dominicales, los bonos por puntualidad y asistencia, sean deducibles en un 100%. Un sistema productivo sin políticas fiscales competitivas, sin finanzas sólidas y sin créditos, crea incertidumbre, limita la inversión y la generación de empleos de calidad y por ende el desarrollo de un país. Hagamos conciencia, sin empresas y negocios no hay impuestos, sin impuestos no hay servicios, pero sin empresarios, sin comerciantes no hay empleo y sin empleo no hay futuro. No podemos abandonar a este sector, no podemos dejarlos solos, porque son el sustento de millones de familias en nuestro país. Y si no fuera poco lo anterior, los empresarios enfrentan una inflación del 6.4% y el alza de los precios y costos de sus materias primas, insumos, productos y servicios. Y como el efecto dominó, han elevado los costos en el mercado en general. Por eso, para enfrentar las crisis que estamos viviendo como nación, lo que más surge en este momento es reactivar la economía, generar incentivos a aquellos que se atreven a poner un changarro, aquellos que se atreven a tener un taller mecánico, una estética, la tiendita de la esquina y que con eso generan empleos y que con eso generan la certidumbre de millones y millones de ciudadanas y ciudadanos que tienen con qué llevar, como dije hace un rato, el pan a la mesa de sus familias. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la economía de nuestras familias y el futuro de las y los niños mexicanos. Por eso, al margen de partidos, le pido que sean sensibles con esta iniciativa y que se turne, pero sobre todo que se analice en tiempo y forma para ser votada en este Pleno. Es cuanto, señora Presidenta.